El cantón de Frena, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, está causando molestias con muchas personas en el Centro Histórico. Ha habido de todo. Ayer hubo enfrentamientos y mucha gente que participa en el campamento de Frena no está acostumbrada, hermano, a lidiar con estas cosas. Cumplió su cuarto día en Avenida Juárez y Reforma. Integrantes de este movimiento denunciaron que un grupo de personas van a provocarlos. ¿Qué esperaban? Están en la calle. ¿Qué esperaban? Que les aplaudan. Durante el día de ayer se registró una confrontación. Sin que hubiera elementos de la policía capitalina para evitarlo. Dice Frena, esto no se vale. Posteriormente, la gente de esta organización hizo su propio cordón de seguridad. Además, el plantón fue sanitizado para prevenir contagios de COVID-19. Mire, parte de lo que pasó ayer en el Frena Plantón. Están tratando de cansarnos. Todos los días vienen a la misma hora la misma gente. Ya sabemos quiénes son. Los tenemos bien identificados. ¿Cómo te diste cuenta? Pues sí, esa es la realidad, hermano. Bueno, ahí una joven quince... Fíjate, es una chulada. O sea, ya en el relajo, cuando los proamblos están peleando con los contraamblos y se odian y... No, lárguense de aquí. No, no me voy a alargar. Una quinceañera dijo... Oye, pues me voy a tomar foto aquí. De aquí soy. O sea, porque, pues... A ver, mira qué chulada. O sea, si dice... Dice, oye, pues tómate una foto en México. ¿Cómo no? Voy a hacer mi sesión de foto. Este es mi país. Este es mi gente polarizada. Pónganme la corona. Pónganme a Chayán. Y ahí les voy a posar una sesión de fotos. Nicole, que todavía tiene catorce años. Saludos, Nicole. A ver si invitas a los... Espero que no sea fiesta COVID, Nicole. Ya me preocupé, ¿no? Pero bueno, fue a la Alameda Central, pues no podía pasar. Fue a Bellas Artes, pues digamos que la crinolina no cabía, ¿no? Entre el campamento de Frena. Cuando de repente, pues se topó con las tiendas de campaña y dijo de acaso. Se tomó unas fotos en el lugar. Ahí está la Nicole, mire. Guapa, preciosa, hermosa. Con este... Sexy, exuberante, ¿no? Pues la fiesta de Nicole estaba planeada para el 17 de junio, pero pues por la pandemia no se pudo. Pero dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con las ganas de tomarme fotos. Y lo consiguió. ¡Bravo, Nicole! Esa es actitud de mexicanos, ¿no? Pues le digo, le digo. Así es nuestro país.